Saludos amigos, ya salió el fascículo 31 de la serie de Street Fighter y Planeta de Agustini y Altaya en esta ocasión Evil Ryu, y pues ya saben aquí tenemos a Evil Ryu el mal encarnado tenemos la ficha técnica, las apariciones, sus movimientos y la historia de por qué se vuelve Evil Ryu el póster, tenemos en los juegos retro a X-Men vs Street Fighter y tenemos a la nueva generación arcade con Capcom Play System 2 o CPS2 y pues los juegos de arcade y pues un catálogo sin igual, una de las mejores épocas de Capcom en la figura, pues lo único que no me gustó es la herida en el pecho parece un sticker pegado, de hecho como que en algunas orillas ya se está despegando por lo demás se ve muy bien y bueno yo soy Tad, nos estamos viendo en el siguiente video